Fuerza por México, unidos podemos más. Fuerza por México, juntos vamos a cambiar. Fuerza por México, es hora de mejorar. Fuerza por México, unidos vamos a ganar. Apoyemos a todas las mujeres, seamos la fuerza que muere a la gente. Por todos los jóvenes de nuestra nación, pintemos de rosa nuestro corazón. Cantemos juntos, todos como hermanos, sintiendo siempre el orgullo mexicano. Hoy avanzaremos y comprobaremos. Unidos somos la fuerza, fuerza por México. Aquí se lo tiene la solución. Pues ojalá y fuera cierto, porque de verdad sí, ya estamos cansados de mentiras y de puras promesas que no se cumplen. Pues vamos a lograrlo. Créame que la vamos a convencer, que nosotros somos la mejor opción. Para un cambio verdadero, de verdad. Así que las propuestas, y verdad, se va a convencer que es cierto lo que yo solo le digo. ¿Sí? El guanajuatense se traiciona a sí mismo. El día de hoy, el 6 de junio, usted no va a traicionar al pueblo, porque va a votar por fuerza por México. ¿Va? Madrecita, cuídese mucho. ¿Eh? Dios la bendiga. Gracias. Hasta luego. Me imagino que esa pipa la pagan ustedes. Sí. ¿Drenajo tienen también? Porque me dije que nada más es el agua. Entonces, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Pues todo lo más, pero yo creo que lo más básico es el agua. El agua. Lo que hace falta, pues más. Ok. El servicio más importante. ¿Y la seguridad cómo anda, mamá? Eh, pues está tranquilo. ¿Sí? Está tranquilo aquí, que bueno, me da gusto. ¿Cree que a causa del mal gobierno no le han dado todo esto? Pues... Que más no necesitamos, pues como que vivimos aquí en esta colonia. Entonces, aquí lo tenemos que hacer el cambio. Ándale pues, madre. Ándale pues, le agradezco mucho, madre. Cuídese mucho. Gracias a Dios. Todos somos políticos, somos gente, gente que venimos de una asociación civil que se ha encargado de la protección de los ciudadanos, de hacer cosas en contra del gobierno, en contra de las soluciones, de las... de lo que deciden ellos, vamos, que deciden malas cosas para su misma pura conveniencia, ¿no? Para que sus impuestos se vayan a sus bolsillos. Y a sus amigos, sí. ¿Verdad que sí? ¿Cómo ve usted? Siempre pasa así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a pasar por ellos? No, yo creo que no. Sí, lo que le comentaba a su compañero, que aquí en la colonia, este, nos ha costado a nosotros. Yo lo sé. A nosotros nos ha costado el alumbrado, este, todo, 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 hasta andar metiendo el camión, todo. Ahorita, este, tuvimos, este, que cooperarnos para subir la toma del agua. Todo, todo nos ha costado aquí a nosotros, aquí nadie nos ha ayudado. Pues, mire, yo le digo, le digo nuevamente, confío en nosotros y, verdad, va a haber mucho cambio en su colonia, en las demás colonias, en las comunidades que las tienen olvidadas. No es la única colonia, ¿eh? Sí, no, yo sé. Venimos de las bateas, venimos de... Están igual. Están igual o peor que ustedes. Las aulas también. Sí, entonces, ¿cómo ven? Todos, todos están muy olvidados. Vamos a luchar por ello. Ahí tienen la solución. Solamente falta que ustedes se decida y que convenza a tu familia que nosotros somos la mejor opción y le vamos a cumplir porque no somos, no somos nosotros políticos. Somos gente de ciudad, gente que se preocupa por el mismo pueblo. ¿Va? Le agradezco mucho, señorita. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo estás, señor? ¿Qué dice? ¿Enojado? No, no, no. Contento, mire. Alégrese, mire. Soy Raúl Unapabón, candidato aquí a la presidencia municipal de Guanajuato. Me imagino que ya nos escuchó. Ya nos escuchó, nos esternó, nos escuchó. Y quiero preguntarle a usted, realmente, ¿qué opina usted de estos gobiernos, señor? Pues, estamos muy atrasados en todos los aspectos. No tenemos ningún tipo de ayuda, de nada. Por decirlo, el agua, el drenaje, que son cosas muy importantes para cualquier persona. ¿Verdad? Este, pues, estaba yendo la propuesta que está haciendo para el agua, pero hay una cosa muy, mucho, muy importante dentro de eso. Que los salarios que uno tiene, están por los suelos. Si gana uno, dos mil, dos mil quinientos pesos para mantener la familia. ¿De dónde va a alcanzar para tomar una toma de agua de doce, quince mil pesos? ¿De dónde va a salir? Entonces, un tanque de gas ahorita, ¿cuánto cuesta? ¿O qué hace? ¿O come? ¿O pone otro tipo de servicios? A lo que yo le hablaba este ratito, desde el suelo parejo es para todo, señor. ¿Sí? De acuerdo a sus necesidades, yo creo que se va a actuar conforme a sus necesidades que tiene. Yo no voy a venir a cobrarle un drenaje donde usted no tiene dinero, señor. ¿Se imagina? Se va a volver loco mentalmente, pensar cómo va a pagar, ¿o no? Yo entiendo varias cosas de esas. Aquí la situación es de que anteriormente se estuvo dando apoyos para las calles de material y todo. Y que uno, pues uno pusiera también su granito en manos de obra y todo eso. Pero desgraciadamente todas esas propuestas se quitaron, se acabaron. La calle principal, que es la de arriba, yo no entiendo por qué, por qué si vinieron haciendo ese tipo de trabajo, por qué no jalaron la tubería de agua para arriba. Porque después hay que volver a romper y es un trabajo injusto. Es ahí el detalle, señor, que ellos mismos fabrican su corrupción. Ellos mismos fabrican ahorita gasto y después voy a volver a gastar, como usted lo dice, para hacer la tubería y hacer el drenaje para otra vez meterle nuevamente ese gasto al, digamos, el erario público, ¿no? Los impuestos públicos. Entonces, usted lo acaba de ver, lo acaba de decir, estamos en un mundo de corrupción en Guanajuato. Sí, definitivamente. ¿Qué tal amigos del Sistema de Noticias de TV Guanajuato? El día de hoy nos encontramos con el candidato a la presidencia municipal capitalina, el señor Raúl Luna Pavón, a quien agradecemos que nos haya otorgado un espacio en su agenda, candidato. Gracias, Oscar, muchas gracias por cubrirme, por estar al pendiente de mi actividad, ya que hemos avanzado mucho en lo que es la campaña, hemos recorrido muchísimas comunidades, colonias, con la misma problemática. El día de hoy visitamos lo que es las vinagas, visitamos el Edén, las águilas, en lugares que ahora sí que están olvidadas, de verdad, del gobierno municipal. La cuestión está de ver la carencia, la carencia que tienen del agua, la carencia que tienen del drenaje, y sobre todo, todos piden a gritos seguridad. Seguridad para que se vaya el delito del robo, la gente que está drogándose en las calles a las veces, y es una lástima que nadie pueda apoyar este grupo vulnerable de la sociedad, porque al final de cuentas son ciudadanos. La gente que se está drogando, que está tomando, son gente de nosotros también. También nos duele ver eso, que diga el gobierno, pues es su culpa, no, es su problemática de ellos, es su decisión, no. También es decisión de lo que es el gobierno, ¿no? Que le creamos programas para las adicciones, crear programas. Yo le digo, en mi organización vamos a tener un programa que se llama Agua para todo Guanajuatense. ¿Por qué? Porque es la problemática. Estamos a un lado de todas las oficinas gubernamentales, y es un horror ver que le carecen de agua. Totalmente, es absurdo, ya lo oíste, la gente paga al mes 480 pesos por satisfacer esa necesidad. Como lo he repetido, es una necesidad, no es un privilegio para los de arriba, privilegio para esos políticos que nunca les ha hecho falta nada. Al día de hoy vemos todas esas carencias que existen en estas colonias y más allá de las comunidades en el transcurso de mi campaña, ¿no? Candidato, enfatizar que una ciudadana de esta colonia aquí, en las inmediaciones de lo que es el Edén y las Águilas, aquí en la capital del estado, hizo mención de que desembolsan una cantidad considerable de dinero para traer tambos. Ni siquiera, vaya, está esquematizado una propia instalación del servicio público. Esto, imagino que conforme al déficit que trajo la pandemia, significa un golpe gravísimo al bolsillo de los propios ciudadanos. O sea que me río de coraje, ¿no? Me río de coraje porque es la mitad, casi la mitad de un salario mínimo lo que pagan a la semana de agua. O sea que si la señora gana un salario mínimo a la semana son alrededor de como 900 pesos, prácticamente paga más de la mitad del mínimo. Como saliendo de esta pandemia, saliendo de este COVID-19 que nos arrojó, yo me pregunto, ¿acaso tendrán corazón estos gobiernos? ¿Acaso tendrán vergüenza de venir nuevamente a hacer campaña a estos lugares y prometerles lo que le prometieron hace seis años? Prometerles lo que le prometieron hace tres años. De verdad que es una burla para el ciudadano, ¿eh? Para eso estamos aquí, para cambiar esas cuestiones, ver por esa gente que tú dices, realmente inmediatamente darles ese servicio para que de su bolso no salga esa mitad de salario mínimo que ellos ganan a la semana y dárselos a, llámese al de la pipa o a quien les abaste el agua, ¿no? Es importante saber que existe aún nosotros como personas que queremos apoyar a la gente, queremos luchar por la gente y vamos a luchar por la gente porque es por convicción, es por amor a Guanajuato, por amor grandísimo que tenemos a Guanajuato y más aún que yo sé de esas necesidades, que yo también pues viví sin agua, ¿no? A veces una semana, dos semanas, que si MAPAC no te activa esa agua, es la que prefiere irse, mandarla a los hoteles de ciertas personas aquí de la política y no es justo, no es justo que no haya suelo parejo. En la administración vamos a poner suelo parejo, vamos a cambiar esta forma de vivir de esta gente a base de darle los servicios correspondientes y que por ley es obligación del municipio darles. Candidato, ya para finalizar, muy brevemente sabemos que también usted confirmó su participación en el debate que el Grupo Televisión Guanajuato llevará a cabo en los próximos días. ¿Cómo llega la figura de Raúl Luna a este debate, pues vaya, para confrontarse con los demás contrincantes de las otras fuerzas políticas, candidato? Pues mira, creo que es una oportunidad, es una oportunidad que se tiene cada candidato, ¿no? Cada candidato sabe cómo llega y sabe con qué llega, porque hay que saber cómo llega. No, no es de que ahora sí que borró ni cuenta nueva, ya lo hice en el pasado y no hay problema. Hay problema, hay mucho problema porque no he visto ningún trieno que deje una historia en Guanajuato, que deje algo en Guanajuato y digas, caray, este gobierno valió la pena, jamás. Por eso no me asusta, no me asusta porque tengo los fundamentos, sé la problemática que existe en el municipio, mis propuestas están bien fundamentadas, bien estudiadas y sé que se pueden lograr mis propuestas, ¿no? Pues obviamente, pues ahí ahora sí que su nombre lo dice, no, un debate, es debate a mis propuestas, debate a qué no hiciste y qué no, y qué prometiste, ¿no? Ahí pues ahora sí que, como hay un problema, no alcanzó el quitado, ojalá y ahora sí ese señor se diga la verdad, ¿no? Y se ponga realmente a ver las cosas como suceden en el municipio, no, no más por conveniencia de uno o de otro, no. Vamos a luchar por este Guanajuato en este debate y vamos a hacer bien las cosas, vamos a debatir honradamente, respetuosamente, pero hay cosas que, pues yo creo que el respeto se va a hacer a un lado, porque vas a decir las cosas como son, como el pueblo te lo está diciendo, como el pueblo al escucharlo en esta campaña está externando, ¿por qué no hiciste esto? Estas calles tienen 20 años, 25 años, ¿por qué mínimo por año ponle 10 bultos de cemento a la ciudadanía para que se apoyen, no? Pero no, les ha valido madre esta ciudad, de verdad, en pocas palabras. Vamos a estar ahí y anhelo estar ahí, porque traigo mucha fuerza, traigo mucho coraje por dentro, pero vamos a ese coraje, vamos a convertirlo en buenas propuestas para que la ciudadanía sea la que gane. No, yo, yo represento a la ciudadanía, yo represento al pueblo verdadero, no a pantomimas que andan ahí diciendo que le aman a Guanajuato. No, no, no señor, ni madres, usted no nació aquí, yo sí nací aquí, yo sí le tengo ese verdadero amor a Guanajuato. No, perfecto. Bueno, queridos amigos del Sistema de Noticias TV Guanajuato, ahí lo tienen, pues llama la atención la propuesta del candidato de Fuerza por México, el señor Raúl Napavón, en torno a la problemática, al agravante de la sequía que azota al Estado, por supuesto, y asimismo a la capital del Estado, pues en el tema del agua, con su propuesta de agua para todos, y también, por supuesto, confirmar la presencia del candidato en el debate que el Grupo Televisivo Guanajuato estará llevando para todos ustedes, para que tengan un conocimiento mayor de cuáles son las ideas y cuáles son las propuestas de todos los contendientes a esta, pues, vayan, sus aspiraciones a la presidencia municipal de esta ciudad de Guanajuato. Yo dejo los micrófonos desde esta zona del Edén, de las Águilas, con imágenes de mi compañero Andrés Martínez, agradeciendo al candidato Raúl Luna Pavón, les informó Óscar Zaratea Redondo.